Muy bien, regulamos ahí ahora si estamos bien Muy bien, yo quiero preguntar ¿Quiénes tienen más cariño a la señora María? A ver, ¿quiénes tienen más cariño? Por acá en la parte derecha La pesita más alegre nuevamente Ese cariño, ese cariño, ese cariño, ese cariño Por este lado, a ver Vamos a demostrar ese cariño para la señora María Vamos a ver, ese cariño bien fuerte Que se escuchen las palmas Las palmas, las palmas Ahí estamos, buenos días, buenos días Bueno, vamos a regular poquito a poquito Bueno, se viene música mía, se viene música mía Caballeros Vamos a invitar a las hermosas damitas Que se encuentran en esta noche Yo pregunto, ¿qué demandan en esta noche? ¿Varones o mujeres? A ver las mujeres, solamente mujeres, una boya De este lado ¡Mujeres, una boya! Ay, 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 muy bien Regulamos Estamos todos listos Bueno En especial Quiero que la familia Mayancela ¿Dónde está la familia Mayancela? A ver, levante la mano Levante la mano La familia Mayancela De este lado La familia Mayancela Bienvenidos Bueno En esta noche En esta noche Vamos a disfrutar A bailar Hasta que el cuerpo Resista Dicho esto Con ustedes Presentamos A Tenis Y su grupo Y se va dentro Hola Sabor La primera parejita Bienvenido a la pista ¡Esto es la música Nacional! Y ahora te vas Y ahora te vas Y no me verás Y ahora te vas Y no me verás Se me hace tan difícil Olvidarme de ti Se me hace tan difícil Olvidarme de ti Dicen que Te han visto llorar Dicen que Te han visto llorar Dame ese recuerdo Que no me hace llorcir Dame ese recuerdo Que el corazón lloró Vale, dame pronto, amor Ábreme tu corazón Y de que la vida es por el así Hay que aprovechar Dame, dame pronto, amor Ábreme tu corazón Y de que la vida es por el así Hay que aprovechar Vamos arriba, vamos arriba, vamos arriba ¡Vamos! ¡Vamos! Y aterrás y no te verás Y aterrás y no te verás Se me hace tan difícil olvidarme de ti Se me hace tan difícil olvidarme de ti Dicen que me han visto llorar Dicen que me han visto llorar Dame ese recuerdo que no me hace sufrir Dame ese recuerdo que no me hace llorar Dame, dame pronto amor Ábreme tu corazón Dicen que la vida es ahorita así Hay que aprovechar Dame, dame pronto amor Ábreme tu corazón Dicen que la vida es ahorita así Hay que aprovechar Dame, dame pronto amor Ábreme tu corazón Ábreme tu corazón Dame la mano arriba Dice maestro Este estuvo Ven y va Eso Para que baile Y este linda es La provincia de Cañar Eso Está bateando Está bateando Está bateando Y esto se baila Así va eso Que mala suerte Yo he tenido guapita Que mala suerte Yo he tenido guapita Para ya no seguir sufriendo Mejor sería morir Para ya no seguir sufriendo Mejor sería morir Aunque tú vivas celoso Grita Pero te amo con todo grito El corazón Aunque tú vivas celoso Grita Pero te amo con todo grito El corazón No sé por qué mi mala suerte anda así No sé por qué mi mala suerte anda así Que mala suerte yo he tenido guapita Que mala suerte yo he tenido guapita Para ya no seguir sufriendo Mejor sería morir Para ya no seguir sufriendo Mejor sería morir Aunque tú vivas celoso Grita Pero te amo con todo grito el corazón Aunque tú vivas celoso Grita Pero te amo con todo grito el corazón No sé por qué mi mala suerte anda así No sé por qué mi mala suerte anda así No sé por qué mi mala suerte anda así No sé por qué mi mala suerte anda así No sé por qué mi mala suerte anda así No sé por qué mi mala suerte anda así Como el Louisiana Mi alma de la República me pere since César, donde yo soy loco mucho, ahí era nomás mi cancésar, donde yo esperaba mucho, venía a mi casa siempre en marido, hasta atrás y con papás, muchas veces no hay que pasar, para el caso de los barrios de la fe. Para el pedido de la lucha, y dos palabras de mi amor, a ver el mar que podemos llevar, para que bailes y descanses, aunque suponga mía será, y mi casita se alegrará, aunque suponga mía será, y mi casita se alegrará. Yo pregunto, ¿la gente linda de callar sabe saltar? Saltamos, saltamos, a ver, si saben saltar, saltamos, y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta, 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 Caras, caras, uy, que caras, caras, uy Alza la pata, uy, que caras, caras, uy Que caras, caras, uy, que caras, caras, uy, que caras, caras, uy Date la vuelta, la vuelta entera, uy, que caras, caras, uy, que caras, caras, uy Zapatreadito se bailan más bonitos señores Los caballeros que están bailando con la chica más bonita Les damos la vueltecita por favor, pero suavecito eso Las navitas están bailando como el caballero Más pilas de la noche, denle la vueltecita por favor Dene la vueltecita ¡Qué bonito! ¡Alegría, alegría, besos! ¡Subimos de terminatura! ¡A la pareja que va a bailar! ¡Vamos a ver dónde está la pareja que va a bailar! ¡Vamos a ver dónde está la pareja que va a bailar! ¡Estás cansados! La manito de arriba nomás alegre haciendo palmitas Venga conmigo Palma, 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 palma Y te viva la familia Mayancela Un abullo a la familia Mayancela ¿Dónde está la familia Lema? Un abullo a la familia Lema No pregunto, ¿tienes manas que les adose? A ver los varones Varones un chifrino Las mujeres, a ver, no se me queden también ¡Mujeres un grito! Ahí estamos, felices y contentos en esta fiesta chisa Y se va a ir así, con tu grupo de ceniza Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote Ahora a mí no hay a poder que sepa amarte mal Y ahora solo queda tu retrato Dime cuándo suena tan sonrín Y el recuerdo vivo esperándote Y amor, no me dejes morir Sigo bailando con el único y original ¡Felix! ¡Papá! ¡Sabroso! ¡Cómo se baila a la familia Mayancela! ¡Cómo se baila a la familia Mayancela! ¡Adiós! Hace mucho tiempo que yo vivo esperándote, para mi doy amores que se van a amarte más Y ahora solo queda tu retrato, que me conozco la canción y el recuerdo vivo esperándote, mi amor no me dejes morir Siga bailando Hace tiempo que yo ando buscando a mi amada, a mi amada Hace mucho tiempo que yo ando buscando a mi amada, y no se me hagan, y no se me hagan Hace mucho tiempo que yo ando buscando a mi amada, y no se me hagan, 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 y no se me hagan. Hace mucho tiempo que yo ando buscando a mi amada, y no se me hagan. Hace mucho tiempo que yo ando buscando a mi amada, y no se me hagan, y no se me hagan, y no se me hagan. Hace mucho tiempo que yo ando buscando a mi amada, y no se me hagan, y no se me hagan, y no se me hagan. Hace mucho tiempo que yo ando buscando a mi amada, y no se me hagan, y no se me hagan. Hace mucho tiempo que yo ando buscando a mi amada, y no se me hagan, y no se me hagan, y no se me hagan. Hace poco tiempo que yo ando buscando a mi amada, y no se me hagan. Music Y como se ve la herida canción Yo me gustó, ¿dónde están las marcas? ¿Aquí? ¡Arriba la mano, señores! ¡Arriba la mano! ¡Eso! 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 ¡Aquí a los monteros! ¡Eso! 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 Ando buscando un calor Para poder ser feliz Ando buscando un calor Ando buscando un calor Para poder ser feliz ¿Quién me podría encontrar Para brindar de mi amor? ¿Quién me podría encontrar Para brindar de mi amor? ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en las noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en las noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde están los solteros? ¿Aguien? ¡Solteros en el mundo! ¡Y las solterías! ¡Ay, las solterías en esa noche! ¡Siga, siga, mero! ¿Quién se la sabe? Ando buscando un valor Para poder ser feliz Ando buscando un valor Para poder ser feliz ¿Quién me podría encontrar? Para brindarle mi amor ¿Quién me podría encontrar? Para brindarle mi amor ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi cielo? Que no te puedo encontrar Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en las noches Y no sé dónde estarás ¿Dónde está mi vida? ¿Dónde está mi cielo? ¿Dónde está mi cielo? Que no te puedo encontrar Te busco en mis días, te busco en las noches Y no sé dónde estarás ¡Vombo! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Yo pregunto ¿Cómo la están pasando? A ver Los que están bailando dicen muy bien Y los que están sentaditos A ver, ¿cómo la están pasando? Se la están pasando de lo mejor, ¿eh? Porque ellos están sirviéndose la rica cervecita El riquísimo licor que Nos está brindando la familia Mayansena